Hola amigos de Orden Papel y Tijera, hoy os quiero enseñar todas las portadas, hacer un recopilatorio de las portadas del 2020 y me gustaría que me dijerais abajo cuál os ha gustado más veis aquí dos bullet journals, porque yo ya hace tiempo, ya hace tres años que no empiezo bullet journal a primeros de año ya sé que hace ilusión y todo eso, pero yo, bueno, me gusta aprovecharlo este sí que lo empecé un mes de enero este Rodia, este lo empecé en su día en enero del 2019 pero me quedaba sitio y seguí con él entonces enero está aquí, yo le ponía estas pestañitas enero está aquí, y veis empecé aquí pues con esta portada quise hacerle aquí unas como era enero que empezaba el año y tal pensando que este año iba a ser maravilloso y bueno, no ha sido así pero tampoco tampoco me quejó, que podía haber sido peor para mí, vaya puse aquí lo que es agenda calendario, más o menos ha seguido esa tipología casi siempre con alguna pequeña variación la portada de febrero la de marzo la de marzo es esta que aquí puse confinados desde el día 14 que fue cuando se decretó el estado de alarma pensando que era para poco tiempo y en fin corramos un tupido abril pues más de lo mismo veis que más o menos he ido haciendo casi siempre igual mayo aquí marqué en vez de como las anteriores que marcaba día sí, día no, rayas aquí marqué los fines de semana y esta me inspiré en una que vi por instagram para hacerla y bueno, me gustó bastante no tiene ni punto de comparación con lo que hizo esta persona aquí cambié esta me gustó mucho esta estaba en Menorca cuando la hice vi que se veía mucho por Pinterest y así todos los limones y la hice con calendario en vez de las rayas pues para apuntar aquí todas las cosas calendario aquí notas generales y cosas que tenía para julio bueno, este sistema también me gusta mucho la verdad es que a mí me es más fácil también hacer este tipo de letra que el lettering porque no se me da muy bien julio también la hice así tipo calendario y le puse en todos estos heladitos eso también me inspiré en algo que vi en Instagram o en Pinterest, no sé pero yo entonces estaba en Menorca y tenía muy pocos rotuladores allí me llevo muy pocos a utilizar los que tenía allí y bueno tampoco he ido tan mal no en julio y agosto como estaba allí y no hacía planificaciones hacía tipo diario que ya os lo enseñé en su día agosto por ejemplo no hice bullet journal hice hasta la segunda semana de julio tipo diario aquí se me acabó aquí ya tenía pruebas y cosas y en agosto decidí tomármelo vacaciones totales en todos los sentidos entonces no hay portada de agosto entonces ya empecé en septiembre ya cuando volví con este otro cuaderno que era de Tiger y este ya también como era septiembre lo hice por año y medio no por curso sino del 2020 y lo que me llegue del 2021 de hecho el 2021 ya lo he empezado ya os lo enseñaré pero claro lo he empezado por aquí no he empezado cuaderno mira creo que me ha salido bueno aquí hicimos claro de todo el año todo el futurlog lo hice hasta diciembre del 2021 y esto lo hice también para todo lo que me dé el bullet journal que tengo viajes o lo que sea pues para todo lo que me dé ya os enseñaré en otro vídeo como he hecho el 2021 pues eso lo he hecho portada y portada de enero ya os lo enseñaré ahora os voy a enseñar las portadas del 2020 bueno empezaríamos por septiembre que hice el mismo sistema aquí con los fines de semana marcados y aquí como a la hora de hacerlo me equivoqué a la hora de de querer poner aquí septiembre no me llegó bien porque no lo hice en lápiz decidí doblar la hoja y que he visto algunos así y bueno tampoco me desagrada aquí no he puesto pestañitas de meses porque voy poniendo en el mes que estoy voy poniendo la cinta esta el marcador y tampoco me desagradó esta página me quedaba así un poco que no sabía qué hacer y puse una frase los propósitos del trimestre y lo que tenía que hacer en general para ese mes lo puse aquí con un adornito y ya está aquí ahora tengo que buscar octubre porque no tengo pestaña pero bueno octubre obviar esta hoja vale que ya os la enseñé me quedó hecha una patata la idea era hacer todo como esto y quise hacer con sellos otoñales y con... si hubiera sido acuarelable hubiera quedado mejor la idea es hacer... haber hecho toda la página con sellos así como esto y nada sencillito esto también sello, sello y lo único que hice con un poco de lettering ya os lo enseñé fue esto que esto hace poco y a lo mejor os acordáis de cuando os lo enseñé pero bueno son ideas para meses entonces aquí me dura muy poquito ahora las semanas enseguida pasamos al próximo mes porque como sabéis lo hago doble semana vista aquí una semana y aquí otra semana con lo cual enseguida nos ponemos en el siguiente mes y aquí es noviembre ¿veis? este año que ya os lo enseñé en el vídeo correspondiente y aquí lo que hice fue poner quince días y quince días que coincidieran no me coincidieron muy bien los cines de semana en raya y aquí bueno un dibujito que hice yo y... y las cosas generales que no eran para ese mismo mes el mini calendario y la portada y ahora ya vamos a diciembre este que es lo que está más recientito y aquí pues lo hice con esta forma de navideña con washi tapes el calendario pequeñito y con el mismo de sistema de quince días en quince días enero he cambiado un poco este sistema ya lo veréis en otro vídeo cuando os lo enseñe de enero pero bueno esto eran las son las portadas del dos mil veinte y nada os quería hacer un pequeño resumen y nada más por si os inspira de cara a este próximo año alguna de estas portadas pues aquí las tenéis muchas gracias por estar ahí muchas gracias por verme y nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijera adiós amigos adiós